Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49 Entramos a la etapa más importante y más emocionante de toda la temporada La ronda de comodines en los playoffs Antes de continuar quiero mandar un saludo a mi amigo Hugo Montero Que miren la chulada que se rifó Muchísimas gracias amigo, está excelente Canal 49 También a Lannister que me ha faltado mandarle un saludo Es quien me apoya muchísimo en los envíos de todos sus regalos Un abrazote hermano No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo Activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando subo mis nuevos videos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok así Canal 49 Oficial Y en Twitch como Canal 49 Vamos a vernos ahí el viernes Denle click al botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados Participen en los sorteos y rifas que hacemos aquí en el canal Se vienen más regalos para los playoffs También está el botoncito de gracias, denle click y apoyen a Canal 49 Este canal dedicado a los San Francisco 49ers en español Señoras y señores se viene el juego más importante hasta el momento En la temporada de los 49ers Halcones Marinos contra 49ers tercera parte Así que hay mucho de qué hablar Agárrense porque comenzamos ¡Gobaiers! 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 Terminó oficialmente la temporada regular de la NFL 14 escuadras lograron su boleto a los playoffs y lucharán a muerte Para poder levantar el trofeo Vince Lombardi el próximo 12 de febrero En la edición 57 del Super Bowl en Arizona Por la conferencia americana los invitados son los jefes, los bills, los bengalíes, los jaguares, los cargadores, los cuervos y los delfines En la conferencia nacional los invitados son las águilas, los 49, los vikingos, los bucaneros, los vaqueros, los gigantes y los halcones marinos Estas escuadras sin duda darán lo mejor de sí para ir avanzando hacia el objetivo final Que es coronarse campeones de la National Football League Como siempre hay favoritos, hay equipos que no lucen tan sólidos y otros más que son peligrosos o de plano una incógnita Lo cierto es que todo puede pasar, los playoffs son una nueva temporada y se empieza desde cero Aquí no hay mañana, el que pierde se va a su casa y todos darán lo mejor para que eso no suceda Amigos y amigas, señoras y señores, niños y niñas Se viene la época más bonita del fútbol americano y para nosotros como aficionados al deporte de las tacleadas Así que preparémonos para disfrutar en su máximo esplendor el nivel más alto del fútbol americano a nivel mundial Los San Francisco 49ers terminaron la temporada con una victoria sobre los cardenales de Arizona con marcador de 38 a 13 Si bien no fue la muestra más poderosa que le hemos visto a San Francisco en las últimas semanas Fue más que suficiente para pasar sobre unos cardenales a los que ya les urgía terminar esta campaña Irse a casa y reorganizarse para la temporada 2023-2024 Los 49ers de San Francisco hilaron su décima victoria consecutiva y terminaron con récord de 13 ganados y 4 perdidos Campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional y sembrados número 2 de la NFC De esta manera San Francisco asegura al menos dos encuentros en casa en la postemporada Y si Filadelfia cayera en los play-offs podrían ser tres partidos en el Levi's Stadium La temporada de los gambusinos tuvo sus altas y bajas en las primeras 7 semanas Donde parecía que no se tenía un rumbo claro Pues un récord de 3 ganados y 4 perdidos no vaticinaba nada bueno para la escuadra dirigida por Kyle Shanahan Sin embargo la llegada de Christian McCaffrey en la semana 7 Y el salto a la titularidad de Brock Purdy en la semana 13 Le cambiaron completamente la cara a una ofensiva que por momentos parecía navegar en un limbo Del que no se veían muchas salidas Estancada, sin ideas, sin ejecución Vaya, sin un rumbo claro Ganando apretadamente y con un equipo siendo cargado la mayoría del tiempo por su defensiva Pero este despertar de los Niners en este momento los pone como claros favoritos al Super Bowl Como el equipo más balanceado y más peligroso de la NFL Un equipo que sin temor a equivocarme es mejor que aquel que llegó al Super Bowl en 2019 Este equipo es de verdad y lo más importante, este equipo está sano Llega con todas sus piezas para enfrentar la ronda divisional contra un odiado y viejo rival de división Todo listo para el primer partido de postemporada en este 2023 en el Evai Stadium Por su actuación en este partido con dos intercepciones que lo colocan como el líder en intercepciones de esta defensiva Y que dejaron la mesa puesta para la ofensiva gambusina Taishon Gibson es el jugador dorado de Canal 49 en la semana 18 de la NFL Esta es una decisión difícil, pues jugadores destacados hubo muchos en la temporada regular Brandon Ayuk con sus más de mil yardas Brock Purdy quien podría ser considerado novato del año Christian McCaffrey que llegó a cambiar la cara del equipo George Kittle que tuvo una temporada de Pro Bowl y que cerró muy fuerte superando a Travis Kelsey en yardas en sus primeras seis temporadas Fred Warner como el alma de la defensa Drew Greenlow y el aumento de nivel que tuvo, etc, etc Pero ante los resultados y el muy probable nombramiento de defensivo del año con sus 18.5 capturas de mariscal de campo Y líder en ese rubro en la NFL Nick Bosa es el jugador más valioso de la temporada regular para Canal 49 Felicitaciones al oso Nick Bosa Ya lo comenté anteriormente y lo sostengo Este equipo está para campeón de la NFL por dos razones La primera es que los números no mienten y les platico por qué Los 49 terminaron con la mejor defensiva de la NFL La defensiva número 20 contra el pase pero la que más interceptó balones con 20 Empatados con los acereros La segunda mejor defensiva contra la carrera en toda la NFL Permitiendo solo 77.7 yardas por encuentro Los 49 son campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional Y sembrados número 2 de la NFC con récord de 13 ganados y 4 perdidos La defensa que menos puntos permitió por encuentro con 16.3 La defensa número 1 en diferencial de balones robados con más 13 La defensa que tiene en sus filas al probable defensivo del año Nick Bosa Una defensa elite y de época comandada por The Michael Ryans Un coordinador defensivo que muy probablemente sea head coach en algún equipo la próxima temporada Además una ofensiva que terminó quinta total en la NFL 13 por aire y 8 por tierra Esta ofensiva terminó sexta en puntos anotados por partido con 26.5 Solo 3 puntos por debajo de los líderes jefes de Kansas City que promediaron 29.2 Una ofensiva que desde la semana 13 cuando Puerdi tomó los controles contra Miami Promedia 33.5 puntos por partido Ningún equipo promedia tantos puntos desde esa semana en la NFL Desde que tomó la titularidad en la semana 14 Puerdi es número 1 en rating con 119 Está empatado en primero en touchdowns con 11 Es primer lugar en porcentajes de envío de anotación con el 9% Es primero en yardas por envío con 8.85 Y empatado en primer lugar en victorias con 5 Además es el primer coreback en nuestra franquicia en ganar sus primeros 5 juegos como titular Y segundo lugar en la historia de la NFL Empató en segundo lugar como el coreback con más juegos para un novato con múltiples anotaciones por aire Desde 1970 y está a uno más de empatar a Justin Herbert con 7 Kyle Shanahan ha callado muchas bocas logrando con su tercer coreback meterse a los playoffs Ganando la división y en segundo lugar de la conferencia Este equipo tiene un diferencial de más 173 puntos entre anotados y permitidos Líderes en ese rubro en toda la NFL Los 49 solo perdieron un partido en casa San Francisco barrió la división oeste de la nacional con 6 victorias y 0 derrotas Por primera vez desde que se modificaron las divisiones en la NFL Terminaron la temporada regular con una racha de 10 victorias consecutivas Estas son las credenciales con las que San Francisco llega a esta post temporada Y si me preguntan no veo un equipo más completo, peligroso en ambos lados del campo y sofisticado como los 49ers Un equipo plagado de estrellas y con un staff de coacheo de lujo Pero todos estos datos solo son la primera razón La segunda es porque no todos son números en los deportes Este equipo se ve conectado no solo en la cancha sino fuera de ella Aquí no se ven divas que quieran el balón o se enojen porque no se los dan Hay una hermandad que se respira en el casillero Un equipo con el balance perfecto entre experiencia y juventud Todos jugando el uno por el otro Y estas cosas difícilmente suceden en un deporte profesional Además esa hambre de lograr el objetivo Y el objetivo es levantar el Vince Lombardi en Arizona Por estas dos más que poderosas razones hay equipo para ilusionarse Soñar en grande o como dijera alguien por ahí Pensar en cosas chingonas Pero no solo por la casualidad, la buena suerte o el chaleganismo Sino por el trabajo, el talento y el compromiso que tienen estos 53 guerreros y su staff de coacheo Así que sueña amigo Niner, porque no cuesta nada Hay que creérnosla porque hay razones de sobra para hacerlo Alguna vez dijo Bill Walsh Un equipo campeón se comporta como campeón antes de serlo Y estos 49ers de verdad que lo están haciendo Con ustedes el top 10 de las mejores jugadas en la temporada regular de los San Francisco 49ers ¡Disfrútenlas! Camara at the 3, at the 2, ball is out, ball is out, caroving around Al término de la temporada, la División Oeste de la Conferencia Nacional quedó así Los 49ers de San Francisco se coronaron campeones Hay tres análisis de los Seahawks en la galería de Canal 49 El previo a la temporada y los dos de la temporada regular en donde los enfrentamos Les dejo aquí arriba el link del más reciente y en la descripción los tres links por si gustan ir a verlos Pero bueno, esta batalla en su episodio 3 en esta temporada Promete un duelo a muerte entre dos rivales que no se quieren y que tienen sus historias detrás de él Empecemos por mencionar que el récord histórico favorece a Seattle con 30 victorias por 19 descalabros Entre los años 70 y los 90 San Francisco lideró las batallas con récord de 4 ganados y 2 perdidos Recordemos que Seattle estaba en el oeste de la americana y no eran muy frecuentes los enfrentamientos Pero a partir del 2002 cuando los Seahawks fueron movidos al oeste de la nacional Las cosas cambiaron, pues Seattle comenzaría sus mejores años y San Francisco estaba hundido en la mediocridad Y la balanza hasta la actualidad se cargó a su favor 28 a 15 Los Seahawks establecieron una hegemonía sobre San Francisco y un dominio abrumador en la División Con aquella defensa de la Legion of Boom, el modo bestia Marshawn Lynch y su coreback franquicia Russell Wilson A pesar de que los 49ers regresaron a los primeros lugares e incluso se metieron al Super Bowl 47 Seattle consiguió dominar la década de los 2010 Los Seahawks nos eliminaron en la antesala del Super Bowl 48 Nos ganaron en un día de acción de gracias a domicilio Y las burlas de Pete Carroll, Richard Sherman, Errol Thomas y compañía no hacían más que generarnos mucha frustración Con la llegada de Shanahan y esta camada de jugadores, San Francisco ha empezado a cambiar el rumbo Y este año se le ganaron los dos partidos a los Seahawks con marcadores de 27 a 7 y 21 a 13 Este encuentro es el tercero en esta misma temporada, pero el más importante para ambas escuadras Seattle no es el mejor equipo ni el favorito en estos playoffs Pero honestamente llegaron más lejos de lo que se vaticinaba al inicio de la temporada Colándose a la postemporada como sembrado número 7, con récord de 9 ganados y 8 perdidos Un récord ganador, sin sus baluartes de los últimos años, Russell Wilson o Bobby Wagner Han hecho una gran temporada para un equipo en franca reconstrucción Pero, ¿qué hay que esperar de Seattle en este partido? Bueno, de entrada una ofensiva que estresa en la NFL 12 por aire y 18 por tierra Novena en puntos por partido con 23.9 Un Gino Smith que terminó con 4282 yardas aéreas, 30 touchdowns y 11 intercepciones Con un rating de 100.9 Un jugador que podría ser el regreso del año Prácticamente un muerto que volvió a la vida y de qué forma Por otro lado Seattle fue un equipo que comenzó corriendo muy mal el balón Eran de las peores ofensivas en ese rubro de la NFL Y tuvieron un avance significativo en la última parte de la temporada Su corredor novato Kenneth Walker rebasó las mil yardas Y eso le da un poco más de balance a su ofensiva Por aire, DK Metcalf y Tyler Lockett rebasaron las mil yardas cada uno Y eso es lo que hace peligroso este ataque de Seattle El problema es que Gino Smith fue capturado en 46 ocasiones Y fue el segundo peor en ese rubro junto a Kirk Cousins de Minnesota Ojo con ese dato Ahora bien, la defensiva de los Seahawks terminó 26 de la NFL 13 contra el pase, pero 30 contra la corrida Permitiendo 26.3 puntos por encuentro Ubicando los 25 en ese aspecto en la NFL Una defensiva que ha padecido mucho este año Y que es el punto flaco del equipo Eso sí, Jordan Brooks fue de los mejores tacladores de la liga Lo cual no siempre es un dato alentador Pues quiere decir que el primer nivel no hace mucho por contener la corrida Y Tariq Wullen terminó líder en intercepciones de la NFL con 6 En un cuádruple empate Uchenanguoso fue su mejor cazador de cabezas con 9.5 Pero en general fueron una de las defensivas con más capturas de coreback con 45 Una arriba de San Francisco Pero en resumen, ¿qué es lo que podemos decir de los halcones marinos y lo que enfrentaremos? Bueno, los positivos son Una ofensiva peligrosa por aire Y que ha empezado a correr el balón un poco mejor con respecto a la primera parte de la temporada Un Gino Smith que está jugando como un coreback elite Un corredor peligroso y fuerte como lo es Walker Y un par de receptores muy explosivos en Metcalf y Lockett Además de una defensa que sabe meter presión a los corebacks rivales Con un gran taclador como lo es Jordan Brooks Y un Tariq Wullen que puede generar la jugada grande en el perímetro Ahora, los negativos son Una ofensiva que permite muchas capturas a su mariscal de campo Y que al tener un ataque terrestre de media tabla Se vuelve muy predecible y unidimensional A la defensiva permiten muchos puntos Y no obtienen buenos resultados contra equipos que corren bien el balón Su defensa contra el pase es de medio pelo Y su cuerpo de linebacker no es el mejor de la NFL Pete Carroll siempre tiene alguna sorpresa bajo la manga Y no me extrañaría ver jugadas como el primer touchdown de Arizona En nuestro último partido Buscarán atacar las zonas profundas Y poner en duelos individuales a Lenore contra Metcalf o Lockett Carroll sabe la peligrosidad de esta frontal Y seguramente diseñará un ataque intentando correr lo más posible Y pases cortos para evitar la presión a Gino Y por ende los errores que puedan cambiar este tipo de encuentros A la defensa tendrán las manos llenas con el ataque gambusino Y si quieren ir por Purdy tendrán que escoger su veneno Los 49ers estableciendo condiciones por tierra Manejando el reloj y teniendo afuera la ofensiva de Seattle estarán bien A la defensa presionar con 4 Esconderle cargas a Smith Y de vez en cuando ponerle algún hombre extra o espía Porque Gino buscará hacer daño con las piernas Un duelo que será muy duro Muy físico y de mucho desgaste Seattle no quiere morir en San Francisco Pero los 49ers salen como favoritos Hombre por hombre los Niners son mejor equipo Y no veo por qué no se pueda salir con la tercera victoria esta temporada Sobre los halcones marinos de Seattle Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de los que forman parte de esta familia Recuerden que se vienen más sorpresas y regalos en esta post temporada Sigan usando los stickers y gocen de los beneficios Denle click al botón unirse y sean parte de esta gran familia GoNighters 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 El botón de gracias está activo Denle click y sigan apoyándonos en Canal 49 Se los agradecemos de todo corazón Llegamos al final de la temporada regular en Pablo Damos Con 11 aciertos y 5 errores Para un total acumulado de 157 a 116 Vamos con los juegos de Wild Card en los Playoffs 2023 de la NFL El sábado en la noche los sorprendentes jaguares de Jacksonville reciben a los cargadores de Los Ángeles en un juego que definitivamente va a sacar chispas No me pregunten por qué pero voy con los jaguares Ya el domingo el primero de tres juegos divisionales que se repetirán por tercera ocasión comenzará con el delfines en Búfalo Si Tuatagobailoa no juega que es lo más probable ganarán los Bills así que voy con los de Búfalo Más tarde los gigantes visitan a los vikingos de Minnesota el sembrado número 3 de la conferencia nacional Los gigantes se colaron pero de aquí no pasarán voy con los vikingos Ya en la noche los bengalíes reciben a los cuervos en el segundo de los tres juegos divisionales que se repiten voy con los bengalíes Lunes por la noche y en un juegazo los vaqueros de Dallas visitan a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady Van a ganar los bucaneros El resultado del primer juego del wild card y tercer enfrentamiento entre rivales Seattle en San Francisco Lo verán mañana en Twitch y el sábado aquí en Canal 49 La Faithful Mundial, la sección de ustedes y para ustedes Sigan mandándome sus imágenes a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Cloniners 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Y ya lo saben... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!